Tras la muerte de Qixi Huang, China volvió a caer en un periodo de caos, fragmentación política y luchas internas. Sin embargo, esta situación no se prolongó durante muchos años, pues una nueva dinastía se hizo con el poder imponiendo su voluntad sobre el gigante asiático. ¿Qué tal estáis? Soy Carlos González y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre la historia de China. Los siguientes minutos están dedicados a los Han que gobernaron el país durante más de cuatro siglos. Por cierto, un periodo de tiempo que coincide en gran medida con el del imperio romano. Como comentamos en el vídeo anterior, por cierto, os dejo aquí el enlace. Tras la muerte del emperador Qixi Huang, se inició un periodo de intrigas palaciegas y enfrentamientos militares que no tocó a su fin hasta el triunfo de Luy Vang en el 202 a.C. Una vez en el poder, el primero de los emperadores Han reanudó la política centralizadora de los Qin, si bien de forma más laxa para evitar el descontento de las provincias y de los campesinos, quienes vieron cómo se reducían los impuestos de forma drástica. Además, emprendió una política agraria tendente a recuperar los rendimientos perdidos durante el periodo de crisis. En líneas generales, sus sucesores mantuvieron estas medidas, aunque con una mayor centralización basada en la administración directa de los distritos a través de funcionarios nombrados por la corte. Además, introdujeron ideas taoístas en el sistema de gobierno, de tal modo que éstas se combinaron con el legalismo en el ámbito burocrático. También lograron contener avance de los Xiong'u, mediante el pago de un tributo, acuerdos matrimoniales utilizando a princesas Han y el asentamiento en territorio chino de parte de este pueblo de la estepa asiática. Por cierto, basándose en las similitudes culturales y militares existentes entre los Xiong'u y los Hunos, algunos autores sostienen que se trataba del mismo pueblo que siglos después llegó a las fronteras del imperio romano bajo el gobierno de Atila. Sin embargo, parece más probable que existiera un contacto entre ambos, lo que llevó a desarrollar técnicas y hábitos muy parecidos. La acertada política de los primeros Han condujo a su periodo de mayor esplendor con los emperadores Wenjing y Budi a finales del siglo II a.C. Esto se manifestó tanto en el terreno militar como en el comercial. En el primero de estos aspectos, cabe destacar el control sobre la frontera norte gracias a las campañas lanzadas contra los Xiong'u, así como el esfuerzo realizado para convertir la Gran Muralla en un sistema defensivo altamente eficaz. Además, en el sudeste asiático, los Han se hicieron con el control de las provincias de Qinghai y Gansu, extendiendo su influencia hasta el actual Vietnam. La expansión territorial y la pacificación interna favorecieron también el desarrollo del comercio, cuyo hito más destacado fue el establecimiento de la Ruta de la Seda durante el reinado del citado emperador Budi. Tanto la puesta en marcha de esta vía comercial como la construcción de la Gran Muralla merecerían más atención por mi parte. Atención que, por desgracia, no puedo prestarle sin detener el repaso histórico que estamos haciendo. En fin, quizá algún día les dedique un vídeo exclusivo. En ese caso dejaré el enlace en la descripción de éste. Continuemos con la evolución del periodo Han. En los últimos años del siglo I a.C., la minoría de edad de una serie de emperadores sucesivos condujo a que la emperatriz Bang, viuda, madre y abuela de emperadores, acumulase gran poder durante casi cuatro décadas. De hecho, ella fue la que nombró regente a su pariente Bang Mang, quien con su apoyo se coronó emperador en el 9 d.C. Con esa maniobra política comenzó el breve periodo de la dinastía Xin, que significa nueva. Sin embargo, una política económica desacertada unida al cambio del curso del Río Amarillo en el año 11, con las consecuencias negativas que esto tuvo para la población campesina, condujo a una nueva rebelión. Los Xin cayeron dos años después, y en el 25 d.C., Liu Xu, un terrateniente que era pariente lejano de los Han, se hizo con el poder, tomando el nombre de Wang Bu. Se iniciaba así el periodo de los Han posteriores u orientales, que se prolongó hasta el 220. Esa denominación tiene que ver con el cambio de la capital imperial, que pasó de Chang'an a Luoyang. Por cierto, bajo el mandato de los Han orientales, y más en concreto en el año 106, el inventor Kai Lui desarrolló la técnica para elaborar papel. De hecho, durante los años de gobierno de Wang Bu y sus dos primeros sucesores, China vivió un nuevo periodo de desarrollo económico, favorecido por la paz interior y el control de la frontera norte, es decir, de las incursiones de los Xiong'u. Esta situación se fue deteriorando a mediados del siglo II d.C., tanto por la creciente influencia de los eunucos en la corte, quienes no dudaron en favorecer intrigas para ciegas para llevar al trono a emperadores débiles y manejables, como por el creciente descontento de los campesinos, que llegó a su punto álgido en el 153, con una plaga de langostas a la que siguió un nuevo desbordamiento del río Amarillo. Lo cierto es que los Han ya no se recuperaron después de esas catástrofes. De esta manera, en el año 184, el emperador no fue capaz de hacer frente a una rebelión a gran escala organizada por los seguidores de la Vía de la Gran Paz, un grupo de orientación taoísta. Estos fanáticos, cuyo número se contaba por cientos de miles, atacaron de forma simultánea las oficinas del gobierno en los distintos distritos del país, matando a todos los funcionarios que encontraban a su paso. Ahora bien, no fue este grupo el que dio el golpe de gracia a los Han, sino sus propios generales. Pues en lugar de poner fin a la rebelión con las tropas que se habían puesto a su disposición, decidieron asaltar el poder aprovechando la debilidad por la que atravesaba la institución imperial. Fue así como el general Dong Suo saque hoy quemó Luo Yang en el año 189. Por cierto, aprovechó la ocasión para ejecutar a más de 2.000 eunucos, terminando de esta forma con las intrigas palaciegas. Desde entonces y hasta el 220, el emperador Xi'an Di fue prácticamente un títere en sus manos. Pero, como podéis imaginar, el resto de los generales no estaba dispuesto a respaldar a Dong Suo, lo que llevó a una serie de guerras civiles que se acrecentaron con la muerte del último emperador Han. A partir de ese momento, China volvió a perder su unidad, quedando dividida en tres reinos. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que el vídeo os haya gustado. Como habréis adivinado el próximo día continuaremos nuestro repaso a la historia de China hablando de los tres reinos que sustituyeron a los Han. Hasta entonces, un saludo a todos.